¿Qué fue eso? La Monse Rata No era tan rata Ella te explicó cómo fueron las cosas Me explicó, me rogó, me suplicó Y yo, magnánima Además me di cuenta que tú serías incapaz de engañarme con alguien que no me llega ni a los talones Es decir que... Eso quiere decir que luché por lo que era mío Y a la Monse Rata No tuvo otra cosa que decidir que irse de aquí A Monse Fou, de donde nunca debió salir Así que acabé con la Monse Fou, sin gastar un solo tiro Reinita Ay, mucho ya, cállate y ven y chapa A ver cuánto le dura la felicidad Con Reina Pachas, no creo que más de 15 minutos Pobre mi hermano Yo hubiera preferido que se quede con la Monse Fou, compadre Yo también, compadre Yo también No quiero que me hagas la guerra Porque ya no quiero verte Ya me cansé de tus mentiras Y al fin ya no estoy contigo Ahora, ahora, bailo toda la noche Todos me miran Tengo todo lo que quiero ahora En la vida mía Huepa, huepa, eh Huepa, huepa, eh ¿Y esto? Es un plus que Madan te envía ¿Por qué? Porque Creo que no te diste cuenta que Madan te tiene mucho cariño ¿Un celular? De última generación Para mantenernos en contacto ¡Qué lindo! Dígale a la señora Francesca que muchas gracias Te volveremos a ver No, no lo sé, señor Peter Mientras mi padrino y su esposa sigan viviendo en las lomas Te voy a extrañar Yo también No quería dejar de mencionar la forma como te enfrentaste a Rain Apachas para defender a Lucho Ya se lo he dicho mil veces Yo soy bien buena Necesito encontrar un hombre que me ayude a olvidar a mi padrino ¿Pero dónde? ¿Dónde? Hola ¿Alguna vez le han dicho que es igualito a Pedro Infante? Ay, no ¿Pedro Infante? Qué locura ¡Hombre! ¡Hombre! Me gusta como una sirena Sus ojos son dos estrellas Y una norteña me vas a matar La Montsefuana ¡Me gusta! La Montsefuana ¡Qué belleza! La Montsefuana ¡Qué mipo! La Montsefuana ¡Ay! La Montsefuana ¡Qué mujer! La Montsefuana ¡Sabrosa! La Montsefuana ¡Qué mipo! La Montsefuana ¡Ay! Sí, está decidido No puedo permitir que ese hombre siga cerca de mi familia Aunque nuestra relación sea exclusivamente de negocios Charito Está libre, Tere, puedes pasar ¿Todo bien? Sí, sí, claro ¿Por qué estás con esa carita? Porque extraño a mi Grace Aquí siempre nos encontrábamos para contarnos nuestras cosas Ay, sí, chico Yo también lo extraño También extraño a mis papitos Hasta ahora no dan signos de vida Esta cola era más larga Pero al menos tú tienes a la Grace que está frente a la casa Puedes ir a verla cuando quieras No, yo no pienso ir a esa casa A importunar a mi hija No, Tere Ella ya tomó su decisión y yo tengo que respetarla Tiene todo ahí Tiene su cuarto grande Su computadora, su baño incluido Hasta agua caliente Ay, Charito ¿Y tan rápido? Me olvidé de algo Sigue tú ¿Cómo competir con eso? Si hasta mayordomo y mucama tiene para que la atienda Mayordomo nomás, ¿ah? Sí, la moserrata ya no está Se fue, vamos, se fue De donde nunca debió salir Sí, se fue por lo de lucha Sí, 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 sí Esa mosquita muerta ya no va a molestar más Ay, reina Tanta mala vibra a esta hora de la mañana, chica Ah, así estamos Mira mi cara Estoy feliz He recuperado la soberanía de mi familia Pero claro, como a ustedes solo no importa el lado malo Permisito Oye, pero Te dije que entraras ronda Te lo dije Ay, bueno No importa Ya, ya no hablemos de la gracia Que nos ponemos tristes Nosotros cuéntame de tu doctorcito El doctor Cabrera ¿Qué quieres que te cuente? No, no te voy a contar Ay, cuéntame, pucharo Yo sé que te mueres por contarme cosas Después estás contando cosas que no sé Yo nunca inventaría nada, chico ¡Suscríbete al canal!